Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Foxmundi y aquí estamos en Crusader Kings. Continuamos, parece que Aquitania quiere hacerse el Imperio Romano de Occidente. A ver, te calmas, como conquiste todo al Andalus y Francia Occidental, ojito. Igualmente el papado, hostia, se ha expandido aquí con Spoleto, que telita. Bueno, vamos a continuar con nuestros cretenses minoicos, y ojito, ojito, que Atenas no solo se ha metido aquí en Regio Calabria, ojito, eh, está en que vigilarlo, sino que también está atacando a Nápoles. Y que tenemos aquí, guerra de vasallaje ateniense napolitano, quiere hacer a Nápoles vasallo. Pero, uff, uff, deberíamos hacer una cosa, deberíamos atacar sí o sí, ah, ya lo he puesto, vamos a atacar a Atenas. Vamos a inventar el derecho del condado de Atenas, que además nos va a ir muy bien por tener el lugar sagrado. Pero también para atacar su ejército, espero que Nápoles aguante. Bueno, mira, de hecho, ahí lo podemos ver aquí, sí, 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 está cayendo Atenas en la misma rampa que caímos nosotros. Ojo, mirad, mirad el asedio que no tiene suficientes soldados. Pues es el momento de atacar a Atenas, sí o sí. Primero hay que inventar el derechito, que cuesta un poquito. A ver, chapas temibles por aquí, vale, cueste lo que cueste, podríamos aquí decisión de vender títulos. Y avaricioso. Bueno, iremos al lío. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? ¿Esto qué es? ¿Un cofre? Nah. Nah, no tengo suficiente dinero. La paliza. ¿Pero qué le ha pasado a mi hija Selene? Tiene golpes y muratones por todo el cuerpo, pero se niega a decir quién se lo hizo. ¿Fue un niño mayor o Selene incordió a un noble hasta que estalló? Ay, ay, ay. A ver, niña, a ver, ¿qué te pasa? Paranoica. ¿Tímida o pusilánime? Hostias, qué putada. Bueno, casi mejor que sea paranoica, ¿no? Al menos le sube la ingeiga. Tímido es una mierda y pusilánime es una puta mierda. Así que, nada, pues paranoico. Qué penita, ¿eh? Creciendo fuerte. Bueno, ya tenemos un hermoso en la familia. Así que, ole, 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 ole. A ver, ¿qué va a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Necesitamos a alguien con buena marcialidad, ¿no? Venga. Y lo va a educar el, no sé, quien tengamos así mamadísimo mi mariscal. 22 de marcialidad, ¿cómo es? Es justo, humilde, casto. Necesitaríamos algún rasgo mejor como valiente. Falso, no me gusta. ¿Qué tenemos por aquí? Ferviente, marcialidad. Diligente, no marcialidad, pero cosas buenas. Y valiente, marcialidad. Uh, aquí, mi sobrina. Sí, aunque no... Claro, yo no sé si cuenta más que, por ejemplo, este sea es la tega brillante. Y este toque de midas. Ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Podemos al mariscal? Venga, va, ponemos al mariscal. Es que no sé qué cuenta. A nivel, cuando tienes que educar a los niños, no sé qué es lo que cuenta más. Si el rasgo de educación o tus rasgos de personalidad. Yo creo que un poco de todo, ¿no? Claro. A ver, petición al señor, ¿qué le podemos pedir? Podemos pedirle fortificar fronteras. Estaría súper bien, así que venga, hacemos un viajecito. ¡Express! Un viajecito rapidito. Un comienzo incierto. ¿Qué cojones? Pero no estoy enfermo, ¿no? Ah, bueno, que tengo cáncer. Se me había olvidado. Tuerto herido. Igual no deberíamos viajar, ¿eh? Estoy pensando en este estado. A ver, sí que es verdad que... Bueno, ya el heredero debería estar preparado, ¿no? Bueno, a ver. A ver, no quiere. Esperad, mi señor. A ver, escuchadme. A ver, aquí... 45% acepta mi petición. La dinastía Iliopoulos es conocida por todas partes. ¿Pero lo hemos conseguido o no? Tomé parte de una regencia. No lo sé. Al fin... No sé qué ha pasado aquí. A ver, Nápoles, ¿cómo está? Hay que vigilar, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ah, no, no. Siguen en guerra. Pero no... Ya no hay asedio, ¿eh? Ya no hay asedio. Vale, 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 vale. Vale, esto está casi a la mitad. Quedan ocho mesecitos. Ok, podemos seguir convirtiendo culturalmente. Vamos a convertir... A ver, La Camarda... No, Palermo. Bueno, La Camarda también estaría bien, ¿eh? Igual, siete años. Vale. Vale, llegada. Zeus está conmigo, aunque me quiera matar de cáncer. A ver, Gran Torneo, Gran Gira... No. Personaje inspirado. No, quítamelo porque ya esto ya no lo quiero ver. Al menos de ese cofre. Vamos a invertir en... Castillo no puedo. A ver... Debería seguir invirtiendo en... Sí. Para los lanceros. Vale, que tengan más fuerza. Crecimiento de control. Venga, el castillo. Los castros. ¿Qué vamos a tener ahora? Pero a plenes sencillos. Vale. Vale, 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 vale. Grandeza de corte. No sé si mejorar un poco... Sí. Vamos a mejorar los hombres de armas. Vamos a subir uno más los... O a ver qué cuesta esto. Venga, infantes acorazados. ¿Puedo subir más los onagros? Sí. Vale. ¿Y los arqueros? Ya no. No te pases. No te pases. Ya estás sacando demasiado. Vale, 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 vale. Pues venga, rapidito. Vamos acumulando dinerito. Aquí que tenemos invitación a una actividad. ¿Dónde? Al obispado de Afrodisias. Uh. Uh. Venga, va, me apunto. Solo por el nombre. Jefe de caravana. Ponemos a este. Que, por cierto, fuera de cámara. He pillado aquí a un... A un vikingo. Vale. Un berserker. Que lo he convertido. Un nórdico. Para que ocupe aquí el vencedor del helenismo, eh. A ver. No sé si invitará más. Que, por cierto. ¿Qué nos da este? Este... ¿Qué nos da? Valiente. Vale. Más daño de ejército. Me parece perfecto. Y aquí, primero de la retaguardia, empedernido, seguridad en viaje. Idealista quedaría. No lo sé. ¿Podemos cambiar esto o no? Retirar el galardón. Vaya mierda, ¿no? En verdad esto. Cambiar el sucesor del galardón. ¿No podemos cambiarlo? No se puede cambiar. Vale. Ya lo haremos. Ya lo haremos. Ah, bueno. Espérate que no ha aceptado esto. Vamos, 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 vamos. Vamos, mientras se inventa el derecho, pues vamos a hacer cosas. Los viajes no van muy bien. Lo sé. Comprobado. Pero ¿qué vamos a hacer, no? Morir en alta mar es la idea. Es verdad. Bueno, igual una cacería, no sé. Nos clavan una flecha, se lleva el cáncer volando y nos curamos por gracia de Apolo. Bueno, veremos, veremos. Eh, aquí nada, ¿no? A ver, salgamos ya. Inofensivo. ¿Qué estamos cazando? A ver, presenta mi derecho por toda Atenas. No me digas. A ver, ¿toda Atenas? Toda Atenas sería esto, ¿no? ¡Wow! Me gusta. Sí, acepto. Eh, a mi parecer, he acabado. ¿O estaría bien? A ver, el dolor me dificulta cabalgar. He acabado. No, he acabado. Vuelve, vuelve, vuelve que tenemos una guerra y hay que reclamar este derecho antes de que se muera el personaje. He perdido rasgo de herido. ¿Ah? Ajá, bueno, algo salgo, ¿no? Algo salgo, aunque aún tengo cáncer. Salud normal, ¿eh? Bueno, el cáncer está ahí. Pero igual nos deja vivir todo lo que podamos. A ver, Atenas, ¿cómo vas? ¿Declar la guerra? Hostia, pero, pero, tío, ¿esto qué es? Pero, ¿qué cojones? Pero, ¿qué tiene aquí? Pero, ¿y todos estos hombres de armas? Arqueros, ¿cuántos tiene? Pero esto es por los aliados que tiene, ¿no? Entiendo. Joder. Da igual, voy a atacar. Si le conquisto la capital, me lo como. Y Nápoles, aguanta. Aguanta. Así que me voy a arriesgar bastante, ¿eh? Porque no tengo el ejército suficientemente bien. A ver, es que no sé si podríamos hacer algo más. Extorsionar súbditos. Estaría bien. Tentar el suicidio, no. Eh, temas de dinero, a ver. Cueste lo que cueste. No sé si esperarme a poder vender títulos. A ver, ¿es demasiado pronto para volver a cambiar de enfoque? Ya lo sé. Necesito un plus de dinerito guapo. Podríamos extorsionar a súbditos, ¿eh? También. Sí, 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 sí. Hay que llenar las arcas. A ver, 210. Y bajamos mucha opinión con Leonidas. ¡Uf! Este es un acto de tiranía. ¡Ojo, eh! ¿Y cómo me llevo con los cortesanos? Bueno, los cortesanos que le den. Con los vasallos, ¿qué tal? ¡Uf! ¡Peligroso! ¡Peligroso! Pero... Gano temor. Pierdo legitimidad. Que me importa un bitísimo. Pero saco 315 de euro. ¡Vamos! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! Sí. A ver, ha aumentado el control. Vale. Nos ponemos en organizar ejército. Aquí nos vamos a poner a recaudar impuestos. No, déjalo... Déjalo en promover cultura. Convertir esto... ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Por qué es ortodoxo esto? No me digas... No me jorobes... ¿Que se ha convertido esto en ortodoxo? ¿Hola? Esto no lo vi, ¿eh? Esto no lo vi. Esto ha sido el emperador, seguro. Estoy seguro que ha sido el emperador. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Bueno. Aquí, claro, puede haber problemas de facciones, ¿eh? A ver, a este chaval... ¿Quién lo va a educar? A ver si tenemos... Mira, mi heredero. Ya que es bueno... ¡No! ¡Beodo! Bueno. Pero lo mejor es que lo eduque él, sí. Si es por el tema de Incaiga. Vale. Necesitaré sacar... ¡Ojo! ¿Por qué no me deja? Declarar guerra. Ningún casus... ¿Cómo? ¿Ningún casus belli elegido? ¿Cómo? ¿Es porque tiene mucha...? No. La autoridad corona está bien. No entiendo nada. ¿Es porque está metido en una guerra? No puede ser, ¿no? Está ganando Nápoles, ¿eh? No entiendo... ¿Por qué no me deja declarar la guerra aquí ahora? A ver... A ver... A ver si es que... No, no entiendo nada. A ver si es que tengo que salir. A ver... Cargar partido. No entiendo... ¿Por qué no me deja? ¿Es por alguna ley? ¿Es porque tenemos cáncer? ¿Es por...? No sé. No sé, ¿eh? Y aquí tenemos un don. Ah, vale. Lo de vender títulos. Que lo podríamos hacer también. Vender títulos... ¿Dónde está? Vender títulos geniales. A cambio de prestigio. Vale. Hemos sacado ahí... Unos doscientos y pico de oro. A ver... Aunque sé que me arriesgo a vuestra ira, mi honor me exige hablar. Es evidente que vuestra oferta de dar títulos a cambio de obsequios no está motivada por más que por pura codicia. Mi honor proviene de mi nobleza, no de mis riquezas. ¿Pero te he quitado algo? Pues te callas. ¿Eh? A ver, Atenas. No, tío. A ver... No entiendo. No entiendo. No puedo. No puedo declarar la guerra. Ah, no puedo escoger el título. No estoy entendiendo nada. Igual es por el cáncer, ¿eh? Penalización... Me cago yo. No sé. Declinar de las viejas costumbres. A ver... Pues la caída de la última fortaleza de James Vikingos ha quedado totalmente extinguido. Al final no bastaron para resistir la marea de las religiones extranjeras. Y ahora parece inevitable que Lazaro quede condenado al basurero de la historia. Hostia, buen viaje, Escoria. O yo, mi qué. Hostia, se acabaron los James Vikingos. Penita, ¿eh? Penita. Que vengan los varegos aquí, oye. No entiendo, tío. Cómo no me deja. Y no nos da ninguna explicación. Es posible que sea por el tema del cáncer, ¿no? La putada es que como esto no es reivindicado, pues no puedo heredarlo. A ver, un consejo. A ver, paseaba entre los puestos de mercado de nosos con una bolsa pesada colgando de mi cinto. ¿Cómo podían servirme estas monedas? Invertir en un taller de escultura, de orfebrería o da ganancias rápidas con unas transacciones. No. Yo creo que lo mejor... A ver, escultura. Nos da piedad. Y joyería, prestigio. Dame esto. Dame la orfebrería. Sí. Y también, ¿qué gana? La posesión obtiene inversión de gran taller de joyería. Guapísimo. Vale, ¿puedo...? ¿Y por aquí? Ah, ¿por aquí sí? Pues no es por el tema del cáncer. Tiene que ser otra cosa. ¿Atacamos Benevento o qué? A ver, Venecia. ¿Cómo vas? Dios, está súper tocha, ¿eh? Conquista de la gran ciudad de Venecia. Molaría que te cagas, pero no me arrego. No me arrego. A ver, ¿con quién está en guerra? Está perdiendo la guerra. ¿Está perdiendo la guerra? ¿Cómo puede ser? Piqueros, onagros, arqueros, muchos piqueros, mucho infante acorazado. Y este, que es que tiene el doble. Necesitaríamos alianzas, ¿eh? A ver el papado. Decagar la guerra. A ver, esto es imposible. ¿Y por aquí? Ah, ¿por aquí también podemos declarar la guerra? ¡Hostia, las minas de Cagliari! ¡Cállate la boca! Y por aquí. Por aquí también estaría bien, ¿eh? Túnez, conquistar esto. Uf, esto lo podríamos hacer lo primero, estoy pensando. Y luego Cagliari. Vamos, vamos. Tenía ganas ya. Tengo ganas de ver a gente. Vamos a convocarlo todo. Espero que no haga alianzas así raras. De hecho, están metidos en una guerra, así que... Vamos, 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 vamos. Tenemos orito por si acaso hay que convocar mercenarios, ¿vale? Pero vamos a intentar ahorrarnos el dinero. ¿Qué más? Actividades fuera. Inspiración. Ojito. A ver, incursión en la armería. Arbitario, honesto o impaciente, ¿eh? Para Selene. Pues... ¿Qué sería mejor? Arbitario sí que da mucha en rega, pero es pecaminoso. Honesto, para una que está estudiando en rega, pues es bastante malo. E impaciente... Se va a quedar con Arbitario, ¿eh? Aunque sea pecaminoso, sí. Pero intentemos sacar aquí a una muy buena jefe de espías, por favor. Vale, vamos a sediar aquí primero este... Este baleato. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tabaria de la corte? Se me juzga duramente por mi hospitalidad hacia Salim, el delincuente, a quien todos evitan por su fe maligna. ¿Y si te conviertes? A ver si se lo podemos convertir. Mi fracaso es condenar y la cercanía continúa hasta a este demonio irredemible. Se percibe como abierta tolerancia que mancha la reputación de Vicorte a ojos de los clérigos y fieles. Salim y su familia cercana se convierta en tu religión. Olé, pues sí, mejor así. Venga, arrepiéntete. Toma. No tiene familia, así que... Ok. Vale. Bueno, más fácil convertir así, ¿no? ¿Se te conoce por tu consagración a la fe? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué está en guerra? Si se puede saber. Por el Hecato de Tabasa. Bueno, a mí no me ataquéis, ¿vale? A mí dejadme. A mí dejadme por aquí. Yo conquisto Túnez. Igual encarcelamos al Emir. Y acabaríamos esto cuanto antes. Vale, yo me quedo por aquí. Tu anzuelo sobre el pasif ha expirado. Bueno, creo que no podíamos pedirle, ¿no? Oh, sí. A ver. Ah, sí, tenemos obligaciones doradas. Pero igual no tenía dinero. Ah, mira, prisioneros. Olé, olé. A ver. De uno en uno, ¿no? Dicen. De uno en uno. No todos de golpe. Vale, 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 vale. Sí, yo los saco ya. Porque igual luego se quedan sin oro. Interpretar las estrellas. A ver. Sospechando de los otros. Enjaiga más dos. Bueno, igual me va bien, ¿no? Para protegerme. Creo que es el personaje con cáncer que me dura más. O sea, casi todos se me mueren al instante. Es una locura, ¿eh? Bueno, vamos a tener un lugar sagrado. Con Túnez. Y esto va a ser importante, ¿eh? Luego con Cagliari tenemos las minas, ¿no? Aquí. No es aquí. No ha hecho las minas. No ha hecho las minas el pavo este. Más tonto que yo que sé. Decía que mi esposa está embarazada. ¡Judy! Ya es el sexto, ¿eh? El sexto hijo que va a tener esta señora. No vea. No vea. ¿Cómo estábamos, eh? A ver esto que con Nápoles. 80% va a ganar Nápoles, ¿eh? Increíble Nápoles. O sea, es una brutalidad. 32%. Vamos, 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 vamos. No me estarán atacando, ¿no? No. Vale, 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 vale. Calma, ¿eh? Bueno, el mapa está bonito, la verdad. Aquí Tania seguramente acabará partiéndose en dos o más. A ver. Don. Mira, avaricioso. Vamos. Podíamos, sí que podíamos hacer. Ah, podíamos hacer medicina y aguantar un poquito. O hacemos estrategia. Enfoque de autoridad. Teniendo cáncer, lo mejor es no comandar ejércitos, ¿eh? Ya te digo. No, no. No recomendable. Pero, ¿qué podíamos hacer? Podíamos aguantar con salud. Podíamos hacer estudio y desarrollar fascinación cultural. También sería lo suyo, ¿eh? Hacemos medicina y intentamos sacar algo de por aquí. También podíamos intentar llegar a tecnicismos aprobados y comprar derechos. Pero veremos. No entiendo, entonces. Ah, cállate. Que ya sé por qué ahora me he dado cuenta. Es porque no tenemos el casus belli. Es porque no tenemos el casus belli. Cállate. Pues, algo que creo que puedo hacer es inventar el derecho de Atenas, ¿vale? Ahora he caído. Me cago en la leche. Es verdad. Era por esto. ¿Por qué no tenemos el casus belli? Me parece. ¿No? A ver. Pa, 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 pa. El líder de cultura puede elegir en cualquier momento dejarse... No. ¿Esto qué es? ¿Puedo usar el casus belli de condado individual de Jure? Ah, pues igual, ¿no? Pues como no sea esto, no sé por él qué es, ¿eh? A ver. Ah, mira. Podríamos acabar barracones. Hombre, ahora esto lo acabaríamos antes, ¿eh? Pero... Y mangoneles. Es que mangoneles queda lejos, ¿eh? Me meto... Vamos a acabar esto. En dos añitos ya lo tenemos acabado. Aunque esto se acabará solo, ¿eh? Vamos a hacer casus belli, que creo que puede ser más importante de hacerlo. De acabarlo, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuántas cositas! A ver, terraplenes sencillos etnosos. Bien. Una sombra sobre mesina. Llamad al médico, por favor. Vale. Tratamiento seguro. A ver, ya tenemos aquí 70%. Ya tenemos aquí Túnez. Vamos a atacar lo más cerquita, así, tocho. ¿Vale? Y además podemos sacar igual algo de botín, ¿no? A ver, aquí 11. Asedia esto mejor. Aislar capital, entrar en aislamiento. Hombre, yo creo que no llegará, ¿no? Aquí. Pero sí que es verdad que podríamos ir haciendo... A ver, ¿qué tenemos aquí? Hospital. Claro, con... ¡Ah! Esto es edificio del mod. Resistencia a la peste más cuarto. ¡Wow! ¡Loco! Interesante que haya más edificios, ¿eh? Palermo... A ver... Vale. Veo que el primer edificio no saca nada. ¿Vale? Que es el que sale gratis. El que ya tienes que invertir tú para que te dé algo es el segundo. Casas señoriales. A ver... Vale. Coste reducido para celebrar el festín en esta posesión. Nada mal. Y... De momento... Pues no sé si invertir algo. Aquí podemos hacer una universidad. ¡Ah! ¿Y no puedo hacerla? Desarrollo urgenta. Y ensalzado entre los hombres. No vamos a llegar con este personaje ni de coña. Eh... ¿Nápoles tiene universidad hecha? No la tiene hecha. Habría que construirla. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Todo... Todo llegará. A ver... En Nosos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a subir las hospederías. ¿Vale? Ahora que tenemos... Ahora tenemos un buen dinerillo. ¿Eh? Prisionero por aquí. Perfecto. Venga. Asedia. 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 Full prevención. Anticipada. Éxito. Bien. Vale. A cunado por la muerte. ¡No! Mi hijo no nato. Dios. Qué pena. Yo que quiero poblar el mundo de Iliopoulos. A ver. A ver. Vamos bastante bien, ¿no? Asediando. Veo que funcionan los... Los mangoneles. No. Los sonagros. ¡Ojo! Vale. Acabamos de asediar aquí. A ver. A ver. Cinco meses. Ok. Llegamos, ¿eh? Hijo, aprende idioma. Oye, todos aprenden turquico, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 78... 90%. Mi esposa vuelve a estar embarazada. Venga. Pelea. Pelea, pelea, pelea. Se marchan. Se marchan. Pero una buena pelea acabaríamos ya la guerra, ¿eh? ¡Vamos! Sí. Aniquilados. Aniquiladísimos. 100%. Me saco aquí túnez. Toma castaña. Bien. Bien, 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 bien. Porque esto es un lugar sagrado. ¡Uy! Podemos hacer gran catedral. Sí. Vale. Aquí podemos sacar buen dinero, ¿eh? Vamos a hacer... No me lo voy a pensar porque si me lo pienso, no la voy a hacer. Así que venga, sí. Vamos a hacer una gran catedral por aquí. Vamos a subir... Espérate. Espérate que vamos a dejar aquí... Pasar un poco el tiempo. Vale. Subimos el control en Túnez. Y deberíamos hacer pronto la conversión a la C. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Nombrar al caudador de impuestos. Vale. Porque, claro, porque tenemos aquí un... No sé si es porque es Magrebí o porque es Asshari. Ahora no lo sé. Pero, bueno, podemos colocar a uno. ¿Vale? Vale. A dos. No. No. Solo a uno, ¿eh? Porque tiene... Bueno, contribuyentes solo hay en verdad. A ver. Ahí podemos meter esto. Contribución. Impuesto de dominio. A saco, ¿no? A saco. Sí, sí, sí. Que paguen. Ingresos mensuales están dongar. A ver. Prestigio. Que paguen. Que paguen. Sí. Se van a revelar más. Pero me da igual. Hasta que no se conviertan. Que paguen. Que paguen el impuesto. Uy. ¿Qué tengo aquí? A uno de la familia. Vale. Nos lo podíamos quedar para que acumulen un poco de dinero y luego pedir más. ¿Vale? ¿Y quién más tenemos por aquí? Vamos a dar... Vamos a echar un vistazo. Tú. No estaría mal porque es buena en la administración. Pero es líder campesino. Liberamos. Convertimos y adiós. No era de la familia, ¿no? Este lo guardamos. Que es de los Roustamid. Este. ¿Qué hacemos con él? 12 de oro. Pues te quedas un tiempesito conmigo. Este es tagotoso. Conversión y adiós. Y por aquí un italiano. Conversión y adiós. Lo que me jode mucho es que nos hayan convertido... Lo que nos ha costado convertir el tema de algunos condados. Hostia, Nicosia, aquí la Canea, una parte de Sicilia. Esto. Qué pena, ¿eh? La cuestión es... Mis vasallos no están convertidos, ¿no? Pues espero que conviertan, ¿eh? Ojito. ¿Aislamos capitado? No, no hace falta, ¿no? Me parece. Vale. He terminado con jura de su persona. Vale. Nos llevamos bien aquí con el recaudador de impuestos y este señor. Vale. Que no hacía falta. Pero bueno. ¿Cómo me llevo con el emperador? Nos podíamos llevar mejor. Vale. Vale. No sé si atacar. Vamos a atacar a Cerdeña. A ver. Conquista de condado. Agliari. Sí. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Vamos al lío. Venga. Vamos a levantar todo el ejército. Os fijáis que a veces hay capítulos como el anterior que, pues no hubo ninguna conquista. Al contrario, perdimos la guerra con Nápoles. Pero nos ha ido bien hacer edificios. Nos ha ido bien... Hostia. Esta profesora de turquico, no veas, ¿eh? Bueno, que nos ha ido muy bien hacer cositas, ¿vale? Sacamos buen dinerito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se viene pelea? Ojito. No. Espérate. Quédate en la montaña. Tenemos el penalizador este. No sé si meter... No, uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Quédate. Quédate aquí. Quédate aquí. Ay, ay, ay. Me cago la leche. Me han pillado. Me han pillado, pero malamente, ¿eh? Malamente me han pillado. Hostia, no pensaba que sacara tantas levas, ¿eh? Ay, qué pena. Defensa en colinas. Edificios defensivos. A ver, una hija. Artemisia. Me gusta. A ver, a ver. Estamos muertos, ¿no? Aquí. Espérate, a ver. Alejamiento. Los tiempos y la gente cambian. A veces las personas... No, esto es para perder la amistad. No. A ver, a ver, a ver. Ah, podemos inventar ya el condado de Atenas. Venga, inventa. A ver si ahora podemos atacarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Nah, me ganan. No, no. A ver, gana el ejecuto táctico. Se convierte en caballero aclamado este. Qué pena. Qué pena, tío. No me lo esperaba. Tenía que haber salido igual más al norte. Para ver qué tenían. Vale, 50%. Me voy a tener que ir a Palermo. A recuperarme. Sí o sí. La paliza. Una vez. Pusilánime o tímido. No, tío. Vaya mierda. Esto es una mierda. Pinchan un palo. A ver, pusilánime. Hombre, pusilánime le sube la increíble. Bueno. Qué mal, ¿eh? Pobre chavala. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vuélvete a Palermo y nos recuperamos aquí de levas. Y no sé si pedir ayuda a mercenarios. A ver aquí, sucesor. Podríamos emplear a este en la corte. Sí, pero entonces no puedo pillar mercenarios, ¿no? No, no los puedo pillar igualmente. Venga, va. Lo pillamos. Y hay que obligarlo aquí. Vale. Sucesor. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Hostia. Aquitania se ha hecho con Córcega, ¿eh? Uf. Uf. Cagliari, ¿tú mismo? ¿Prefieres estar con Aquitania? ¿O sí? Pues eres un cabrón. Ellos. A ver, médicos. Tratamientos del médico dan mejores resultados. A ver si me quita el cáncer. A ver si en el siglo X conseguimos la cura al cáncer. No, no, mira, mira, muriendo. A ver, hora del tratamiento. Ojo. Hay que probar. ¿Qué podemos perder aquí? Venga, tratamiento arriesgado. He perdido el cáncer. ¡No! ¿En serio? Un milagro médico. Ediste me informó de que había identificado el tejido emponzoñado causante de mi enfermedad y que retirarlo probablemente me sanaría. Me alegré mucho y acepté la cirugía. Ojalá me hubiera dicho que el tejido era mi cara. Es verdad, no tiene nariz. Da igual, es un puñetero milagro, gente. Vamos a ponerle una máscara, mejor. Porque está en la mierda absolutamente. ¿Qué máscara? Hostia. Máscara gigachat esto, eh. Me mola esta. No sé por qué. Facial noble. ¿Qué hay más? Máscara turco-versa. Guapísimo. Corona de flores. Lema, prótesis, nada. Es nasal. No, o dorada. Ah, no, es de cobre. Me mola esta. No sé por qué. Venga, va. Porque tiene como unos detalles aquí en el muflete. Guapísimo. Vale, me quedo por aquí. A ver si recupero levas, por favor. Ojalá me ataquen. Deberíamos organizar ejército, eh. Ahora, vale. Vale, 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 vale. Y convertimos aquí la canea. Seis años, tío. No me esperaba esta conversión. Suele pasar, eh. Cuando somos de una religión no muy clara, que no tiene... A ver. Tenemos el fervor al 100 igualmente. Igual lo que deberíamos hacer es ejecutar o sacrificar. Mira, tenemos un niño. Podríamos sacrificarlo. A los dioses. No estaría mal, eh. Los familiares me odiarán a muerte. Me da igual. Necesito un sacrificio para ganar esta guerra. Bien. 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 Tenemos... ¿Podemos vender alguno de por aquí? A ver a este... No. Acumula oro, tío. Lo mismo, eh. Vale, eh... Papá, 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 papá. Una serpiente en la corte. Cuidado. Mi vasallo, el varón Apolofanes. El brujo, eh. Acusación, encarcelar, herencia. ¿De qué? Baronía de esto. Vale. Bueno, pues de momento me lo quedo. De momento me lo voy a quedar. vale cómo va la catedral por aquí ya está casi a la mitad tenemos que vigilar que no venga al ejército de cerdeña por aquí a ver vástago un nieto héctor venga como ha salido un genio y sano dios mío no sé es que vamos a crear una pedazo de dinastía increíble esto a ver esto venga coloca que creo que se están cargando a los recaudadores de impuestos maldición deshecha a los vaivenes del destino no está no ha estado siempre a mi favor zeus sabe que me quedé maldito el día que conocí al capitán siginolfo pero hoy hoy la maldición se ha levantado vale que éramos rivales toma castaña oye qué bien no somos desfigurado me baja la fertilidad pero bueno me da igual herido a ver si me curo pronto pero hostia sobrevivir al cáncer creo que pasa muy poco muy poco sí que es verdad que si le metes estímulos de salud buenos médicos y estas historias pues tienes más opción obviamente un proyecto de inspiración por aquí por el sur de europa que cuesta 50 de euros vamos a ver si me sale algo increíble vale aventurera un pueblo desaparecido vale aumento de evasión fiscal donde en palermo hoy menos impuestos qué penita vale cómo vamos de levas ya estamos a full señor va a la guerra contra los avasidas por 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 el ducado de chipre no me digas y me lo va a dar a mí o no no me lo va a dar a mí obviamente por el ducado de chipre significa que no va a sacar el ducado entero no va a sacar el no va a sacar el título pero va a conquistar fama gusta esto me interesa muchísimo pero bueno lo primero es que gane cómo están estos uff bueno lo que podía pasar es que pusiera aquí a un con a un conde vale y luego yo lo conquiste y entonces entonces nada si él podía decir vale te doy el título de educado pero no está a ver vamos a sacar mercenarios tenemos aquí la banda minoica de la conia y de una banda búlgara además le vas aquí yo creo que es necesario para acabar esta guerra y ganarla vale vamos y vamos a salir al norte vamos a pasar por aquí y vamos a salir salir en un logudor vamos vamos para allá inspiración financiada vale caeme algo único y grande algo fantástico esto nos va a costar dinero así que vamos a acumular pero los mercenarios tenía que sacarlos sí o sí vale a ver cómo van 2600 levas yo necesito igual necesitaría irme para el norte me cago en la leche que pierdo aquí me meto en montaña límite de suministros bajo me meto no sé es que no sé qué hacer a ver me va a venir a atacar me va a venir a atacar ese día es pierdo lo de recién desembarcado a ver cómo vamos yo tengo más piqueros y infantería pesada 700 arqueros y el 500 se me quita esto sí 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 vale 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 dime que ganamos de us estaba por ti dime que ganamos sí 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 venga y si captura de rey de cerdeña sería la polla vale 16 me voy a quedar asedida aquí no pasa nada no tengo prisa no tengo prisa a ver personaje vale esto es por el cofre es el anillo de ser fuera que me voy quitando cosas de la vista bueno bueno venga cambian las tornas ahora me ataca por aquí ojito el desgaste 2100 pero creo que volvemos a ganar vamos 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 y nicosia bajo asedio hostias los abasidas claro ahí emperador dónde estás necesito tu ayuda aquí en nicosia dios mío dios mío mis ciudadanos inspiración bandidos en el camino joder hay que darle oro a paga les sino que 14% nada aquí podemos puede ser que salga herida y pierda paga les paga les es lo peor que puede pasar me parece que te salgan bandidos ofrecer tutela una mierda vamos a ofrecer nada vale inspiración un cambio de dirección a dónde a ver ya en ante mí un viajero que afirma trabajar para mí y que beneficiaría a tau es en a pero esto no tiene nada que ver con él no con el artefacto así que tiene que ver si hostias la vida es una aventura explora el área en busca de artefactos será de alta calidad gastamos 60 de oro uff regresa lo que se propuso hacer sí sí no 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 puedo gastar ahora paz blanca una polla para ti la polla blanca alejamiento no gracia no paran vale vamos a seguir ahora no sé si haber asedio era aquí o aquí a ver esto puede ser más complicado como lo vemos vamos a ir acercándonos a cambiar y mejor si acaso nos vamos a una sombra sobre nicosia hay hombre como están estos igual preferimos pasar y que se mueran de peste no el ejército abasida a ver es un acto cruel para la gente de nicosia pero a ver a ver a ver pelea pero ya ganamos todas el fluvio persistente hay por uno no pasa nada donde a ver en tiempos como estos es mejor desconfiar de cualquier olor extraño este sin embargo emana de un rincón de la plaza del mercado pero de dónde de nosos de nosos o de dónde olimpia olimpia es la olimpia quienes a esta es una de bajacuna saquitos para todos a esta es una comerciante de nada abandona fuera 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 que me quieren timar nada nada a mí me protege los dioses no saquitos de mierda a ver se construyó la gran catedral de un juego puesto nos va a dar buenos impuestos de hecho con el ejército levantado y aún sacamos un montón de dinero o sea podemos aumentar mucho el ejército en verdad nuevo don de erudición vamos a existencia de este sí por si acaso como vamos por aquí en creta nada no vale bien 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 vale vamos a acabar de asediar esto bien qué fácil qué fácil en comparación contra nápoles en las abejas no a ver las llanuras y praderas por las que de ámbulo están magníficamente adornadas con fauna y flora el desmontar de mi corcel e inclinarme para oler una flor se proyectó sobre mí la sombra de la princesa elena señora que estas tierras una va una mujer que no tiene un buen concepto de voz hostia eso le costará la cabeza conjura contra la princesa elena no me no las cigarrillas nos quedarán bien presentaré acusaciones ante ella la ha dejado tuerta me parece a la enana a la enana a la enana que está buscando artefactos qué mal qué mal será de baja calidad de una calidad ligeramente inferior a ver puedo hacer esto ojo le corte le costará la cabeza vale y luego canceló aquí ya está yo le prometo que sí que le cortará la cabeza y luego no se la corto o sea fue tan fácil y no tengo penalizadores ni nada el silencio de la orilla que está pasando la posesión de arius nicolaos contiene barcos de muertos hostia hostia no vaya liada es si viene la peste ganas barcos gratis durante 10 años bueno vamos a no respetemos a los muertos no respetados resistencia a la peste mal barcos de muertos aquí uff todo mal playas limpias 57 por ciento playas contaminadas se merecen un reino funerarios dignos coste de construcción de edificios religiosos menos 50 por ciento y aquí montones cadavéricos pero barcos gratis sí vale igual sí que me voy a me voy a aislar la capital por ese caso nunca se sabe nunca se sabe que puede pasar a ver 69 por ciento o la batallita inspiración un grupo despreciado de lobos en el característico terreno de la provincia en llanura qué pasa puede salir herida 22 por ciento de una calidad levemente superior la inspiración gana dos de progreso a ver todo mal espero que no salga herida si sale herida te quedarán bien las cigarrises no te preocupes vale acabamos de asediar esto o de tú basta gole de mi dinastía una nieta a ver aristó dice caliope me mola vale 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 conquistado esto me voy para cagliari ahora sí invitación una actividad nada me va a atacar o no me vienes a atacar no me quiere quitar este esta de esto no no pues a ver aquí ahora se mueve vamos a dejar pasar un poco el tiempo y ahora vamos a tocar aquí vale que no se lo que no se lo piense que no se lo piense vale 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 como va de asedio hombre claro es que recién asediada mayoría mayoría de edades se leen vale a ver cómo ha salido 20 20 ganada mal aunque sea pusilán y me y arbitraria inteligente y guapa un femme fatal pero que sería buenísima jefe de espías estoy pensando mejor igual que mi heredero vale así que la colocamos por aquí como están los demás un mejor canciller podríamos tener si mi hermana y amiga perfecto y así ganamos también opinión con ella oye la verdad es que el consejo está mamadísimo eh no me voy a quejar no sé si mi esposa que me dé paronazo igual para subir aprendizaje o qué sí sí va a ser lo mejor a ver a ver a ver a ver cómo acaba esto cien por cien y el rey capturado o de que aquí o de bueno a ver podemos sacar un dinerillo ahora no vamos a sacar un dinerillo antes de acabar esta guerra vale creo que ahora perdemos el cien por cien exacto pero no pasa nada porque sacar cien de oro es lo creo que lo mínimo a ver a ver espérate que lo vuelvo a capturar espérate que lo vuelvo a capturar a ver inspiración de esa realidad que mierda es esto tío que que mierda es esto piel de lobo al acecho del gento que esto es magnífico en serio te he pagado una morterada por esta mierda dios mío eh me cabrean estas cosas vale ahora sí vamos a cargar y o no aquí en serio tío a ver bueno vamos a poner la piel sí porque mejor esto que nada piel de lobo y aquí que tenemos lecturas picantes bueno bueno ganas 600 de experiencias de la vida erudita compartan en la lectura claro vale nada mal a ver aquí podemos sacar un botín aquí podemos sacar 15 y aquí 31 vamos a ser el cagliario mejor vale 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 a ver que tardarían aquí ocho meses y yo cinco ya está vamos a acabar la guerra con cagliari que la verdad es que muy bien vamos a hacer las minas vale que nos van a dar un montón de oro tu cultura ha descubierto barracones perfecto pero estamos haciendo lo de a un casus belli con bañitos ok ok bueno esto ya está conseguiremos 31 de oro más oye nada pero que nada mal deberíamos buscar un esposo a esta señora o casar de ángel familia vale que estaría bien aquí pues mira un robusto estaría súper bien que es un sobrino vale y por alianza espérate y por derechos relevancia he visto aquí suecia hasta muy lejos lejillo se packs nada lituania gran cacicazgo de cartinas nada tejidos no vamos a seguir afianzando las habilidades si no a ver este también es bastante bueno de moda más y además es el heredero no es el segundo hijo a este ya está casado vale 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 a ver son estos dos no por lo visto este es más mayor no está mal de ingresa canciller vale este no tiene ningún puesto vale pues vamos a decir por la vía más lineal y este se va a venir a mi corte en principio en principio se viene a mi corte más lineal ok a ver a ver a ver a ver si se viene a mi corte perfecto saludos excelente y bueno pues afianzamos esa también no llevarnos bien con la familia hostia ya se me se me ha ido el tiempo volando a ver a ver que agliari toma castaña cien por cien vamos ahí ole 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 y ganamos ahí legitimidad iglesias que que es que no sé si cambiarle el nombre a ver a mira la mina la mina de argentina dios hay que hacer esto sí o sí que locura que locura y aquí nada vale hoy es súper bien porque tenemos controlado ahora tenemos aquí el rei ángulo el ángulo de del mediterráneo a ver fin del aislamiento pues si mejor salir no podemos hacerlo de el reino a no porque ya somos reyes de creta ya no podemos hacerlo de el reino ese vale otra línea no va no pasa nada que ya mira si se cambia un joven y viento se ha comido nápoles no me judas what the fuck hostias a ver a ver pero igual es más fácil la hora o no 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 creo no creo no creo no creo a ben evento hay que hacerlo enemigo fijo eh atenas atenas te puede atacar ya tío que pasa ningún casus belli elegido le puedo aclarar la guerra pero sin elegir casus belli no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada porque tenemos aquí los derechos igual es lo que os digo igual sí que es esto eh igual sí que es esto lo veremos en cuatro añitos bueno nada mal nada mal nada mal estaba pensando si cambio se acabó cambiando la capital para que la quitamos de nosos y bueno sacamos aquí cinco y pico de impuestos lo suyo lo suyo sería ir mejorando a ver murallas almenadas necesitaría sí o sí pero si acabáramos cambiándolo yo que sea nápoles oa cagliari o túnez a ver túnez también guapo eh ya cambiaríamos el nombre del reino ya no sería decreta sería ya me inventaría algo eh vale nada mal nada mal gente cita vamos a subir el control de palermo que esto va a ir rapidito vamos a convertir culturalmente no sé si túnez a ver siete añitos vale y luego lo convertiremos de religión de acuerdo oye nada mal a cómo va la guerra está por cierto está perdiendo está ganando el imperio bizantino vamos mi señor hombre podíamos ayudarlo estoy pensando podíamos ayudarlo diciéndole oferta para unirse a la guerra a no me deja no no me deja no es una guerra santa cállate vale 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 no podemos hacer nada de momento así que nada hoy es súper bien conseguido aquí túnez haciendo una gran catedral y cagliari haciendo las minas mamadísimas que están ya saben darle un pedazo de like suscribir si no lo están y nos vemos en el siguiente capítulo chao ah 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 ah